Hola, yo soy Fura y vamos a prender el basic tail. Pues vas al bordillo con una velocidad media y la posición de los pies es más o menos esta, como para hacer un basioli, solo que este pie, para hacer un basioli es así, para un basic tail lo pones un poco más atrás y te aproximas al bordillo pues casi paralelo pero entrando un poco de frente, pero un mínimo, cuando te acercas al bordillo la mirada tiene que ir hacia el bordillo y el cuerpo tienes que empezar a girarlo antes de darle, para coger impulso, tienes que girarlo hacia allá, para luego coger bien el estuche y clavarlo. Más allá del área de Tintriくんと sistema de와ハンド y los brazos. Cuidós hor vois y Cédio por traición de la espacio. Cerca las direcciones de scientists ecuasares del trabajo, Y ya me luego ya tampoco lo he encontrado en las escaleras.